Novena a la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa. Oración para todos los días. Señor Jesucristo, que habéis querido glorificar con innumerables prodigios a la Santísima Virgen, inmaculada desde el primer instante de su concepción, concédenos que cuantos imploramos su protección maternal, sintamos el poder de su intercesión en nuestras vidas y podamos gozar de vuestra visión en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día primero de los escritos de Santa Catalina Laburé El día 18 de julio de 1830 me dormí con el pensamiento de que San Vicente me alcanzaría la gracia de ver a la Virgen. En fin, a las once y media de la noche, sentí que me llamaban por mi nombre. Me desperté. Miré al lado del pasillo. Vi a un niño vestido de blanco, de cuatro o cinco años, que me dijo, Levántate pronto y viene a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Me vestí rápidamente, lo seguí, iba siempre a mi izquierda e iluminaba con gran resplandor los sitios por donde pasaba. El niño me condujo por la capilla, al lado del sillón del padre director, y allí me puse de rodillas. Al fin, llegó la hora. El niño me avisó. He ahí a la Virgen. Oí como un ruido, como el rumor de un vestido de seda. Me sería imposible decir lo que yo experimente en aquel momento. Entonces, mirando a la Virgen, me puse de rodillas, apoyando las manos sobre las rodillas de la Virgen. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Virgen inmaculada de la medalla milagrosa, que por medio de Santa Catalina laburé, te manifestaste como mediadora de todas las gracias. Atiende a mi plegaria. En tus manos maternales confío la gracia que me atrevo a implorar de tu bondad. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mí, Virgen poderosa. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Envuélveme en los rayos de tus gracias para que me vaya desapegando de las cosas terrenas y pueda marchar con gozo en tu seguimiento. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final Señor Dios, te has dignado llenar el mundo de alegría por la resurrección de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Te rogamos por la Virgen María, su Madre, que nos concedas alcanzar los gozos de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María, oh María, nuestros niños con crecer. Amén. 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 Amén.